La Biblia Tengo un herido. Vamos para allá. ¿Cuál es su estado? Hey, there I'm using WhatsApp. No, del herido. Hola. Acaba de pasar un accidente. El joven me acaba de hacer. Echando un plástico. Y la café no se dio cuenta. Y echó el jugo. Y así le... No te quedes fuera y suscríbete ya. No te quedes fuera.